No he podido lograr algo que tú con menos tiempo lo lograste y es que los que te siguen no tienen ninguna duda de que todo lo que tú dices es lo que tú crees, no lo que tú quieres. Sin embargo, yo he tenido la dificultad de que cuando hago cualquier comentario, el televidente, el amigo que nos ve, se va más por pensar que es lo que yo quiero. Que si Leonel Fernández gana las elecciones en el 24, repite en el 28 sin problema, se puede enfrentar, y te voy a decir, y Carolina y David van a enfrentarse en el 28, no van a ir juntos en ninguna organización, ellos irían siempre separados ahora. Si Leonel es el candidato reeleccionista, los otros no tienen nada que buscar. En República Dominicana se han preparado desde el punto de vista municipal, que nunca aspiraron a presidente, hay dos personas que se prepararon para ser dirigentes municipales. ¿Cómo han cambiado las cosas? Los giros que está dando el juego de poder en República Dominicana amerita que en este segmento nuevo dentro de Impolíticamente Correcto, la mesa del poder, se tenga una conversación más que obligada con el doctor Julio Jacín, quien por más de 40 años ha estado analizando y reflexionando sobre la política de nuestro país. Doctor, de inmediato, tema obligado también, ¿no le parece curioso que ya el escenario del año 2028 de cara al PRM esté planchado entre Carolina Mejía y David Collado, a un punto de que ya Carolina e Hipólito sienten que David tiene todo preparado para ser el sí o sí el candidato? Mira, mira, los años que tengo de edad y los años que tengo en los medios, no he podido lograr algo que tú con menos tiempo lo lograste, y es que los que te siguen no tienen ninguna duda de que todo lo que tú dices es lo que tú crees, no lo que tú quieres. Sin embargo, yo he tenido la dificultad de que cuando hago cualquier comentario, el televidente, el amigo que nos ve, se va más por pensar que es lo que yo quiero. Y ese tema que tú estás planteando, es un tema que está dentro de otra situación. Si tú te pones a ver lo de Carolina y David, lo de Hipólito con Guido, lo de Ramón, hay una cantidad de ex aliados y personas que hicieron a otras personas que hoy tienen intereses encontrados. Nosotros vimos la inauguración de París con Duarte y vimos que parecía un joint venture ahí entre David y Carolina. Cada uno puso su aporte a la solución de eso. Y ahora resulta que ni eso está terminado y ellos tienen dificultad. Realmente, ahora yo te pregunto, ¿por qué están discutiendo? ¿Por la vicepresidencia? ¿Por la alcaldía? Porque Carolina no va, Collado ya fue. Ahora, ¿cuál es el punto de discusión? El 28, doctor. ¿Él? El 28. Pero el 28 comenzaron ahora. Sí, doctor. Sí, me parece, se me está pareciendo mucho a lo que hizo Leónel Fernández cuando dividió el partido. Inmediatamente arrancó con la campaña. Y yo me reí porque la campaña comenzó el domingo pasado. Pero la pre-campaña. Pero Leónel tenía ya tres años en eso. Y ahora esto están discutiendo por el 28. Sí. Cuando me dicen del 28, uno piensa que es el kilómetro 28. El manicomio no. Es el 2028 que ya se está discutiendo porque no son ellos solamente. Pero ¿qué sentido tiene empezar a discutir por una situación? ¿Qué quiere Carolina? Carolina quiere una posición en que pueda hacer algo más que una alcaldía. David, exitoso en todo. Pero yo no sé qué él va a hacer ahora, ahora en el... 24. En el 24. Va a volver a ser ministro del que gane. Porque el padrino de él lo puede poner donde quiera. Inclusive con otro que no sea el PRM. Sí, sí, sí. Sí, sí, el padrino que él tiene lo puede poner de candidato. Inclusive yo te voy a decir algo. ¿De qué acusan a Miguel Vargas? De que todo lo negocia, ¿verdad? Sí. Pero si Juan Bichini se sienta con Miguel y dice, vamos a llevar a David de candidato ahora en el 24. Crea un... No gana, pero crea un problema. O sea, ¿usted cree que existe posibilidad de que el PRD lleve a David Collado como candidato presidencial? No, porque yo te voy a decir algo. No, no, no puede porque yo tengo entendido que desde que Miguel era canciller de Danilo, hizo un acuerdo con Leonel en Europa, para ahora, para el 24. Esa gente se van... Si tú lees la página de la esposa de Miguel, que no es verdad que Angelita es tan independiente, te das cuenta de que por lo menos no hay nada de posibilidad con Luis Abinader, del PRD. Y yo tenía entendido que cuando alguien se iba a mover, ¿para dónde se van a mover? Lo normal es que PLD Fuerza, PRD, PRM tengan un... Mira lo de lo que se dice de un de los alcaldes. Lo normal para un alcalde es moverse hacia el PRD o viceversa, porque tiene la misma genética. Pero, mira, yo te voy a decir algo. Me sorprende la seguridad que tienen la gente, inclusive en privado. Y yo creo que esto ocurre. Nosotros ganamos en primera vuelta. Y deben decirlo y repetirlo muchísimo, pero para el público. Porque yo te voy a decir algo. Personalmente, te comencé diciendo que lo que uno quiere. Yo creo que si Leonel gobernó 12 años y Danilo 8 y Pólito 4, ¿por qué no dar la oportunidad a este señor de 8? Pero, yo no veo esa primera vuelta tan fácil. No la veo. Yo veo más fácil una segunda vuelta. que no hay que pactar porque Danilo y Leonel pueden tener división en la cúpula, pero esa base vota por el que queda en segundo. Pero, precisamente, por eso que usted acaba de plantear, es que traemos el tema del 28. ¿Cómo se puede beneficiar un candidato presidencial apostando a la reelección? Cuando tiene dos figuras claves como Carolina y David Collado, no solo enfocados en el año 2028, sino que ya comienzan su guerra, en donde la apuesta de David Collado era que Carolina repitiera como alcaldesa para hacerla perder, e ir descalificándola desde ahora para que no se presente ni siquiera como candidata presidencial en el 28. O sea, es una situación que no beneficia a un candidato que está pensando en la reelección. Porque usted dijo lo clave, usted dijo, ¿para dónde va David Collado ahora? ¿Para dónde va Carolina? Carolina, créame que a ninguno de ellos dos les interesa ocupar a Carolina del gobierno. Si Carolina va y pierde, va en desventaja en el 28. Por eso es lo que quiere David Collado. Pero yo te estoy diciendo, ¿por qué a Neudi coge el tema del 28 ahora, si tú tienes un problema grandísimo en el 28? Por lo que le acabo de decir, que ese es un factor que impacta negativamente en el tema de la reelección. Es que hasta que tú no tienes el competidor, no el competidor interno, el competidor del 28. Es más, uno no sabe ni quiénes van a... Se lo voy a poner más claro, doctor. Esta pregunta puede parecer ingenua. Sí, sí. ¿Quién es el padre de Carolina? Hipólito. ¿Quién puede ser mejor muro de contención contra Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque en el PRM, que precisamente Hipólito Mejía? ¿Me doy a entender ya? Sí, sí, pero yo te voy a decir algo. El 28 tiene una particularidad, y ahora voy yo a preguntarte, porque es la maña de preguntar. A Neudi, tan pronto pasa el 24, ¿a quién tú visualizas que termina? Hipólito no va a ser candidato ya, ¿verdad? Ya, ya eso es algo que uno no tiene claro. Hipólito Mejía no va a ser candidato. Ahora yo te pregunto, ¿Leonel termina, gane o pierde ahora en el 24? Entiendo que no, Leonel seguirá insistiendo. ¿Ah, perdón? Leonel seguirá insistiendo, si pierde seguirá insistiendo. Si gana, repite. Ahora, si pierde, yo creo que se va, ¿o no? Bueno, pero una cosa es que la sociedad entienda que él se fue, y otra cosa es que él sigue insistiendo. Eso se lo hace un balaguer. Tiene salud, está lúcido. Bueno. Porque hay un problema, doctor. Hay un detalle. Desarróllame lo del 28 otra vez. Leonel se percibe a sí mismo. Desarrollame lo del 28. Pero para culminar la pregunta, Leonel se percibe a sí mismo como una reserva, y al percibirse como una reserva, se siente como un elemento útil, ¿no? O sea, es como una especie como de autopercepción del elegido. No, así es que debe de verse él como una reserva. Hoy el árbitro de la política dominicana debería ser el sobreviviente de más años ejerciendo al poder. Sin embargo, es un competidor, él no se ve como una reserva, él se ve como una solución. El que sabe soy yo, fíjate, fíjate la condición. Inclusive, te sorprende de las cosas, de las críticas que ellos les hacen al gobierno. Un gobierno que ellos llevaron al poder, porque fue la pequeña diferencia lo que marcó. La sociedad civil y tus amigos no fueron los que, la unidad que produjeron, los que produjeron ese 53. Fue Leonel. Respondiendo a su pregunta, es muy simple, doctor. Luis Abinader necesita una especie de elemento conciliador con esas bases. Porque ese discurso, por ejemplo, de Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, no es un discurso creado en el vacío. Existe un descontento en las bases del PRM y no es que sea un asunto que no se pueda solucionar. Sí se puede resolver. Pero hay un aspecto ahí que tiene que ver directamente con Hipólito Mejía. No ya como el elemento que vuelve a ser opción de poder, sino como el elemento cercano a un factor que sí puede representar esperanza de poder, que es su hija. En el entendido de que supuestamente a Luis Abinader no le queda ya más esperanza de poder más allá del 2028. Entonces, es ahí donde la disputa por quién será el sucesor del PRM en el 2028 con importancia. Porque no es verdad que Hipólito Mejía le va a dar una ayudita al presidente ahora con este tema a cambio de nada. Me refiero a Hipólito. Si tú quieres hablar del 28, yo te digo que si Leonel Fernández gana las elecciones en el 24, repite en el 28 sin problema, se puede enfrentar. Y te voy a decir, y Carolina y David van a enfrentarse en el 28. No van a ir juntos en ninguna organización. Ellos irían siempre separadoras. Si Leonel es el candidato, reeleccionista, y los otros no tienen nada que buscar, porque Leonel se lo lleva. Ahora, ahora, el problema de los que se van, porque hay personas que existen. ¿Va a haber PLD en el 28? ¿Va a haber PLD en el 28? Miren lo que sí. ¿Eh? Sí. Poco o mucho pero habrá. Habrá PLD. Poco o mucho pero habrá. ¿Tú estimas que Leonel crecerá un poco más de lo que está creciendo ahora? Eso es indudable. Ahora, que llegue a ganar las elecciones. Pero si queda en segundo lugar y no hay segunda vuelta, es el hombre. Porque el PLD no va a preguntar por quién va a votar. El PLD vota por el PLD. Y si al revés queda Abel, te voy a decir, la fuerza entera vota por Abel. ¿Por qué? Porque son los mismos esa gente. Y ese es el tema que es importante. Hay un tema que yo tenía, lo tenía en la cabeza cuando me llamaron los coordinadores. Y es algo que se mencionó y que parece que se tranquiliza lo resolvió. No, mira, la reserva, Neuvi, le va a dar problema al PRM. ¿Reserva? Las reservas de candidaturas. Ah, ok, ok. Mira, yo tuve, eso que pasó con el senador de Romana y lo que me dijo el senador del CEIBO, eso va a dar problema, porque acuérdate que la mayoría de los senadores del PRM en el Congreso son dos o tres que marcan la mayoría. Y esa gente, desde que digan, tu cargo está en reserva, van a ser senadores un año más y van a tomar decisiones un año más, sabiendo que ellos no van a ser senadores. Esa situación es más preocupante para el PRM que el problema del 28. El futuro, ya que usted habló de si en el 28, 24, etc. El futuro, por ejemplo, de figuras como Margarita Cedeño. Mira, Margarita Cedeño, yo creo que ya es algo que solamente una situación excepcional la puede poner, por ejemplo, ¿a quién le suma votos Margarita Cedeño como vice? No creo que ella vaya a aceptar una vice. Fíjate que cuando ella estaba en el PLD con Leonel, Leonel nunca promovió ni a Margarita ni al hijo. Y al hijo lo está promoviendo, porque esa es una opción del 28, si tú quieres hablar del 28. Ese sería el candidato de la fuerza en el 28. Pero José Dantes dijo aquí que, o reveló más bien, que Omar Fernández reveló que Omar Fernández nunca perteneció al PLD. ¿Nunca? Perteneció al PLD, reveló José Dantes. Pero lo está descalificando, ¿por qué? Porque tú y yo, por lo que tú y yo no pertenecimos a los gobiernos de Horacio Vázquez, porque no teníamos, no estábamos con suficiente edad, o porque no teníamos conciencia política. Pues un niño. Él fue candidato a diputado por el PRCC. Y ganó. Omar Fernández. ¿Quién? Omar Fernández fue candidato a diputado por el PRCC. Y ganó. Exacto, o sea, que no era miembro del PLD, es lo que dice José Dantes. Yo te voy a decir algo más. Leonel nunca fue candidato hasta que le levantaron el brazo. Búscalo. No. Pero ni siquiera es regidor. Nunca fue nada. El defensor de, ¿cómo es? Abogado de oficio. Es una situación. Ese 24, el 24, no lo veo tan claro como lo ve mucha gente. Nadie ha dicho, no tiene por qué ser claro. Sí, pero tú tienes que, no hay, por ejemplo, eso que tú dijiste de Leonel, que él le vio ser, aquí no hay el pacto que había de los cuatro o cinco viejos que no se sentaban a pactar, pero todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Rafael Herrera, Joaquín Balaguer, Juan Bosch. Ellos no tenían que pedir señas. Ellos sabían lo que tenían que hacer con el país. Y manejaron este país 50 años. Ahora, ahora no tenemos ese mediador. Ese mediador no existe. Y yo esperaba que sea Leonel. Bueno, pero que, bueno, créanme que... Pero él dice, no es que soy yo el que sé. Él va a mediar, pero desde el poder. Desde el palacio. Eso es lo que pretende. Mire, estas declaraciones que se destapan hace unos días, polémicas, de Roberto Salcedo, en donde escoge como blanco a Domingo Contreras, nosotros acá hemos dicho que, una de dos, o Luis Abinader quiere colocar a Roberto Salcedo Padre como candidato a alcalde, sacándole el cuerpo a la propuesta de Hipólito y Carolina de que sea Nenei, o el propio Roberto Salcedo Padre ha querido pescar en Río Revuelto, vendiéndosele a Luis Abinader como la solución, siendo candidato a alcalde, al problema que actualmente existe ante la negativa de Carolina a repetir como alcaldesa. Mira, Carolina... ¿Por dónde te lo ve el tiro? No, mira, Lo primero es ¿Quiénes en República Dominicana se han preparado desde el punto de vista municipal? Que nunca aspiraron a presidente ni a... Hay dos personas que se prepararon para ser dirigentes municipales, que son Domingo Contreras y Nenei. Esa gente se prepararon para eso. Ahora, esa situación no se repite en ningún otro precandidato. Entonces, yo me pregunto, ¿Domingo Contreras se merece la... Sí, porque se preparó, se merece dirigir el... Ahora, Carolina me dijo a mí, digo, tú vas a ser candidato a presidencial, presidencial, en el 24, me dijo, si Luis no va, pero si va, 28. Es decir, esa está clara. Otra cosa que quiero que tú tengas presente y que no tenga ninguna duda, Luis no va a cambiar su vice. No tiene por qué hacerlo, pero no la va a cambiar, no hay nada que lo haga cambiar. Otra cosa, el PLD y Lionel no se van a poner de acuerdo. La razón, son brutos, no sé, no hay ninguna razón para que Abel Martínez, después que sea candidato o es candidato del PLD, ceda esa posición. Los votantes, sí. Esas son las pocas cosas que yo tengo claro. Igual que tengo una cosa clara también. Yo no veo una primera vuelta de Abinadel. En esa dirección, ¿no le parece raro la negativa del partido a buscar los votos en el exterior para las primarias del PRM? ¿Notan en eso? Mira. Y Guido, como es Mazara, está pidiendo que haya votación en el exterior. ¿Qué hay ahí, doctor? Mira, el exterior, yo tengo alguna forma de medirla. El exterior es de Lionel. Bueno, pero me refiero a los votantes del PRM que tienen que determinar si el presidente será o no será el candidato. Y Guido tiene tanta fuerza en el exterior que está pidiendo que eso tiene. Bueno, parece ser. Si lo está pidiendo lo tiene, ¿verdad? Eso entiendo yo también. Pero el partido está negado a eso. El mismo conflicto que se dio en el 20 cuando Danilo no quería votos en el exterior y finalmente se habilitó yo sorpresa el PRM barrió en el exterior. Sí. Porque lo sabía, porque Danilo era el tigre de la política de aquí. Aquí el que conoce el tigreaje de la política bien. él hacía en el gobierno de él y de Leónel él hacía su trabajo de eso que tú dices. ¿Y Leónel entonces en qué lugar lo pondría si Danilo es el tigre de la política? Leónel para mí, para mí, no lo quiero, pero yo veo a Leónel en una segunda vuelta presidente. No, 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 quiero decir que si usted define a Danilo como el tigre de la política, como el tigre de la política, ¿cómo definiría a Leónel? No, porque yo lo que veía que era lo macro Leónel, lo micro Danilo, el día a día Danilo. Nosotros a veces le reclamamos cosas a Danilo, me dice, el problema es que a esa persona a quien la puse fui yo, ¿me entienden? Muchas veces el problema es que a esa persona a quien la nombró fui yo o dispuso eso. Es decir que esa solución de continuidad que tienen esos dos dirigentes, no es fácil ahora cuando se vayan a enfrentar en el 24 esos dos partidos. Bueno, vamos a cambiar ya de lo político a lo social. Comunicadores ya un poco más cercanos a su generación, acordándolos a las distancias de décadas, han hablado de la generación a los foques y han usado ese término para referirse según ellos a la comunicación que se está viviendo en República Dominicana hoy en día. Usted que ha tenido digamos la posibilidad de pasar por varias décadas y ver distintas aristas de la evolución de la comunicación, ¿se siente que está en una generación actual que debería ser etiquetada como le dice Domingo Paez y otros generación a los foques? No, lo que pasa es que la generación mía más o menos se enmarcó dentro de un solo lineamiento. Señores, Resorte Media, nuevos estudios, nuevas instalaciones, 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-3661 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado grabaciones en 1080, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti. De qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también en ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube. Resorte Media te lleva, Resorte Media eleva tu calidad en el 829-741-3661 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente lo que llamamos la comunicación 3.0.